Charlas sobre la espiritualidad Encontrarse a sí mismo Los grandes maestros nos dicen que la pregunta más importante del mundo es ¿Quién soy yo? O más bien, ¿Qué es yo? ¿Qué es esto que yo llamo yo? Ojo, ¿Quiere decirme que usted comprendía todas las demás cosas del mundo y no comprendía esto? ¿Quiere decirme que comprendía la astronomía y los agujeros negros y los quasars y que aprendió la ciencia y la computación y que no sabe quién es usted? Todavía está dormido Es un científico dormido ¿Quiere decirme que comprendió quién es Jesucristo y que no sabe quién es usted? ¿Cómo sabe que comprendió a Jesucristo? ¿Quién es la persona que comprende? Primero, averigüe eso Eso es la base de todo ¿Verdad? Por no haber comprendido esto Están todas esas personas religiosas Empeñadas en todas esas estúpidas guerras religiosas Musulmanes contra judíos Protestantes contra católicos Y toda esa tontería No saben quiénes son Porque si lo supieran Porque si lo supieran No habría guerras Como la niña que le dice a un niño ¿Ustedes son presbiterianos? Y le contesta No Pertenecemos a otra abominación Pero lo que me gustaría subrayar ahora Es la auto-observación ¿Usted me está escuchando? ¿Pero está usted oyendo algo más? Además del sonido de mi voz ¿Es consciente de sus reacciones cuando me escucha? Si no es así ¿Le van a lavar el cerebro? ¿O va a ser influenciado por fuerzas internas De las cuales no tiene ningún conocimiento? Y aunque sea consciente De cómo reacciona a mí ¿También es consciente De dónde proceden sus reacciones? Tal vez ni siquiera me está escuchando Tal vez es su padre quien me está escuchando ¿Cree que eso es posible? Por supuesto que sí En mis grupos de terapia Me encuentro una y otra vez con personas Que no están presentes Está su padre Está su madre Pero ellas no están Nunca estuvieron presentes Ahora vivo No yo Sino mi padre que vive en mí Bien Eso es absolutamente Literalmente verdad Yo podría desarmarlo a usted Pieza por pieza Y preguntarle Bueno Esta frase Viene de su padre De su madre De su abuela De su abuelo ¿De quién? ¿Quién vive en usted? Es terrible Cuando se llega a saber eso Usted cree que es libre Pero probablemente No hay un gesto Un pensamiento Una emoción Una actitud Una creencia Que no venga de otra persona ¿No es horrible? Y usted no lo sabe Se trata de una vida mecánica Que le fue impuesta Usted tiene opiniones sólidas Sobre ciertas cosas Y cree que es usted El que las tiene Pero ¿Realmente es usted? Usted va a necesitar Mucha conciencia Para que pueda entender Que tal vez Eso que usted llama Yo Es sencillamente Un conglomerado De sus experiencias pasadas De sus condicionamientos Y de su programación Eso duele Realmente Cuando uno está empezando A despertar Siente mucho dolor Es doloroso Ver sus ilusiones destruidas Todo lo que creía Que había construido Se derrumba Y eso es doloroso De eso se trata El arrepentimiento De eso Se trata El despertar Por eso ¿Qué tal Que dedique usted Un minuto Ahora mismo Ahí Donde está sentado A ser consciente Mientras hablo De lo que siente En su cuerpo De lo que pasa Por su mente Y de cómo Es su estado emocional ¿Qué tal Ser consciente Del tablero Si tiene los ojos Abiertos Y del color De estas paredes Y del material De que está Construida ¿Qué tal Ser consciente De mi rostro Y de sus reacciones A este rostro Mío ¿Por qué Usted reacciona Aunque no se De cuenta Y probablemente Esa reacción No es de usted Sino que la tiene Porque lo condicionaron Para que la tuviera ¿Y qué tal Ser consciente De algunas De las cosas Que acabo De decir Aunque eso No sería Conciencia Porque ahora Sería solamente Memoria Sea consciente De su presencia En esta sala Dígase Estoy En esta sala Es como Si estuviera Fuera de usted Mismo Mirándose A usted Mismo Note un sentimiento Ligeramente Diferente Del que tendría Si estuviera Mirando las cosas De la sala Más tarde Preguntaremos ¿Quién es la persona Que está mirando? Yo me miro A mí mismo ¿Qué es Yo? ¿Qué es Mí? Por el momento Es suficiente Que yo me mire A mí mismo Pero si encuentra Que usted Se está condenando A usted mismo O se aprueba A usted mismo No interrumpa La condenación Y no detenga El juicio O la aprobación Simplemente Mírela Me estoy condenando A mí mismo Me estoy desaprobando A mí mismo Me estoy Aprobando A mí mismo Simplemente Mírelo Y punto No trate De cambiarlo No diga Ay Nos dijeron Que no Hiciéramos Esto Sencillamente Observe Lo que sucede Como le dije Antes La observación De sí mismo Significa Mirar Observar Lo que sucede En uno Y alrededor De uno Como si le estuviera Sucediendo A otra persona Paz para todos Adiós